Bueno, vamos a corregir entonces el ejercicio número 1, que básicamente era de distribuciones. En este caso hablaba de TableLightout. Dice, realiza el siguiente diseño con TableLightout. Pues es como se puede expandir una celda en dos, dos celdas en una misma fila. Ten en cuenta que el desplegable tiene asociado un array de string de serverón XML. Este, aquí en el desplegable, hay que meter los datos en el string XML. Vamos viendo esas pequeñas cosillas. Bueno, primero de todo, tenemos el primer layout que tiene, que es de tipo TableLightout ya, directamente. Si vemos el código, veis ahí, TableLightout. El origen, vamos a decir. Entonces una vez que ya tenemos el TableLightout, podemos añadir los TabletRow que necesitemos. En este caso, pues nada, uno por cada fila. El último es, bueno, relativamente opcional, vamos a decir. Depende de cómo tengas los layouts. Podrías haber añadido aquí un layout principal y dentro el layout TableLightout. Entonces este último, un simple layout. Horizontal, vertical, prácticamente da igual. Bueno, el caso es que, bueno, se ocupa el spinner S, esa última fila, ¿vale? Aquí en el TableLightout, ¿vale? Íbamos viendo cada uno de los elementos que tenemos que modificar para que pudiese tener esta distribución. En concreto, tenemos que el layout Spam2. Nosotros, hacía que se expandiera en la horizontal dos elementos. Nosotros, realmente no hacen falta, bueno, nada. ¿De acuerdo? Bien, el principal, el raíz, tenemos puesto StretchColumn. Si lo quitamos, vais a ver la diferencia. El Stretch, si recordáis, permitía adaptarse a Manchura. Si se tiene que ensanchar, se ensancha. El Stretch. Luego estaba el Ring, ¿recordáis? Esto es para todas las columnas, el StretchColumn. Bueno, pues en todas las columnas se adaptan hasta que, bueno, se ocupen todo el espacio que deberían. El Ring, el Reve, ya digo, encoger. En el otro, realmente tampoco tiene ningún misterio. Son cuatro botones sin más. No se le añade ninguna propiedad. Lo único que hemos cambiado era en el primer elemento, que tenía un layout Spam2. Bueno, y el principal, ya digo, que es el StretchColumn. Por lo demás, pues no tiene mucho más misterio. En la tercera fila, el botón 9, tiene un layout Spam2. Y en la siguiente fila, el 12, tiene un layout Spam3. Una, dos y tres columnas. Por último, este TabletLayout tiene un layout Spam4. Ocupa todo la anchura. El cambiar de layout. Y por último, el Spinner. Este Spinner nos pedía que recogiera los datos de StringXML. Entonces, bueno, en StringXML vamos a ver cómo hemos añadido las ciudades. Aquí están, StringArray. En este nombre vamos a poder acceder a ese StringArray. ¿Cómo? Pues directamente en el interfaz. Aquí tenemos Entries, el arroba ArrayCities. De esa manera, se le asocia directamente el Spinner a ese elemento. Esto si lo ejecutamos, pues ya tiene funcionalidad. Bueno, funcionalidad, los botones no hacen nada de momento. Pero bueno, el Spinner, por ejemplo, que es lo que nos interesa, pues sí. Bueno, seguimos leyendo el enunciado. En la parte inferior de la aplicación, por debajo del Spinner, aquí abajo, existirá un menú contextual que mostrará dos opciones. Una opción, Saludar, que mostrará un mensaje de aviso cuando el usuario va saludándole. Solamente tiene un botón de Aceptar. Y otra opción, Despedir, que mostrará una ventana de diálogo que permitirá elegir entre dos valores. Entonces, adiós, adiós sitio, me voy. Con la opción elegida, mostraremos el TOAS del mensaje de la opción. Es decir, en el TOAS aparece esto, esto o esto, dependiendo la opción que hayamos elegido. Funcionar, funciona. Dejo el botón apretado en esa zona inferior. Salta el menú desplegable. Tenemos Saludar. Y nos aparece el mensaje de bienvenido o lo que nos decía, ¿vale? Con un simple OK. En Despedir nos salen tres opciones. Son tres opciones dentro del menú. Desde contextual. Y cualquiera de ellas, después de pulsar en ella, te sale el mensaje con el TOAS. En este caso, de adiósito. ¿Vale? O sea, es... Saludar es un menú con opción ya directa. Y Despedir, dijéramos, es un menú con opciones a su vez dentro de él. Adiós chaval, adiósito y me voy. ¿Vale? Vale, ¿cómo se hacía eso? Vamos a ver. Tenemos que mirar los menús. Hemos creado un menú. Recordáis desde res. Vamos a crear un Android resource file. Y ahí creamos un menú. Esta es la manera de crear el menú que aparece aquí. El mainmenu.xml. Filename, pues eso. Mainmenu.xml, tal, tal. Y una vez que tenemos ese mainmenu.xml, es muy sencillito de manejar. Está el menú raíz principal, que eso ya viene por defecto. Y luego tenemos un... Este es un menú ítem. ¿Vale? Ítem. Ítem. Este y este. Con saludar y despedir. Ah, bueno. Lo he dicho... No lo he dicho bien. El despedir... Claro, ya había puesto... Pensé que era un submenú, vamos a decir. Despedir. Un submenú con tres opciones. No. Está puesto como una alerta con tres opciones. Y elegir una de las tres opciones. Es distinto, ¿eh? ¿Recordáis? Porque los submenús colgaban dentro de aquí, del menú buy, vamos a decir. Tendríamos que meter otros menú ítems aquí. Entonces ya podríamos hacerlo de esa manera. Pero en este caso está hecho con un... Con un... Una ventana emergente de aviso que te da tres opciones. ¿De acuerdo? Perdón. Vale. ¿Cómo se programa eso? Vale. El menú main activity tenemos. Esto lo necesitamos. Lo primero. Register for context menu. Vale. Eso lo que hace es que el layout principal se le asocia a la tabla. Principal table. A ver. Activity main. Ahí está. El identificador principal table está asociado como layout de contexto. Como menú de contexto. Register for context menus. En el onCreate del activity principal. ¿Veis? Con esto ya simplemente lo que nos toca hacer es implementar el onCreateContextMenu y onContextItemSelective. Este primero lo que hace básicamente es crear el menú que se despliega. OnCreateContextMenu. Con esta opción. Donde RMenu. MainMenu. Es el XML que os he enseñado antes. Y el menú. Bueno. Es el contexto que se le mete por aquí. Con esto. Hacemos que ya se muestre. Vamos a decir. Ese menú contextual al pulsar prolongadamente en una zona. En este caso en la tabla. Luego. Para cada elemento que se ha elegido dentro de ese menú. Implementamos el onContextItemSelective. Estos son métodos. Vamos a los invento evidentemente. Son métodos del app CompactActivity. Que hereda de Activity. Bueno. Y nos interesa recuperar el ítem ID. Básicamente ese ítem ID. Viene a ser el elemento que ha sido pulsado. Es decir. Menú Welcome o Menú Buy. Cualquiera de esos dos. Y aquí lo tenemos. Ese ítem. Que viene como elemento. En el parámetro del onContextItemSelective. Este ítem. Es el identificador. Que bueno. Comparamos si es Welcome o si es Buy. En un caso creamos un mensaje. O en otro caso creamos otro. Lo podríamos haber hecho directamente desde aquí. Crear mensaje. Si es uno o si es dos. Se crea el Alert Builder. De cualquiera de las dos maneras. Porque al final es lo mismo. Lo único que en uno. Se le mete simplemente un mensaje. Con un OK. Abre. Simplemente. Abre ese medidor. Esto directamente podéis poner aquí. Aceptar. No sé si decía aceptar realmente. Tiene un único botón de aceptar. Poner aceptar directamente. Ya está. Le hago interface. Cuando se pulsa. Se. Vamos. Se. Cierra el. El Alert. Y ya está. Cuando se pulsen en el. Aceptar. Vamos a ver. En el caso contrario. Lo que hacemos es. Colocar los mensajes. Que nos han dicho. El adiósito y tal. Que bueno. A lo mejor tampoco era necesario meterlo en el stream XML. Yo creo que no estaba escrito por aquí. Que hubiera que meterlo en el stream XML. Pero. Se puede hacer perfectamente. Y ya de paso. Pues viene fenomenal. Para ver cómo recuperar esos datos. En el stream XML. Está el menú by. Despedir. Bienvenida. Tal. Menú welcome. Saludar. Estos elementos. ¿Vale? Y este es el array de strings. Que va a recuperar. El by. Entonces. Con get resource. Get string array. Recuperamos. Ese array de strings. Y sobre el alert. Que ya estamos creando. Le metemos. Esos ítems. Que es un array de strings. En el momento en que. Hemos metido los ítems. Vemos cuál ha sido seleccionado. Y mostramos un TOAS con el mismo. Con el show al final. Mostramos el TOAS. Aquí daros cuenta. Que estamos creando. Un alert. Alert. ¿Vale? O bien lo creamos de una manera. O bien lo creamos de otra. Pero en cualquiera de los dos casos. Hay que mostrarlo. Con alert show. Y. No tiene más. Vamos otra vez. Vamos aquí. Que funciona. Y ahora ya pone aceptar. Por ejemplo. Y sin embargo. No hay menú de aplicación. Ojo. ¿Veis? ¿Cómo sería si quisiéramos poner un menú de aplicación? Podemos sobreescribir los métodos. Los heredados. Ojo. Y. 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 ¿Veis? Un melo. que vaya a ver si le tiene una mano update ahí está saludar y despedir simplemente lo en create options menu necesita igual que lo hemos creado en el context menu inflar por decirlo de alguna manera ese menu ya se muestra, lo que pasa es que ahora no están las opciones de saludar, no funcionan ¿por qué? porque no hemos desarrollado el método análogo al context-item-selective entonces tendríamos que desarrollar on options-item-selective on options-item-selective y como tenemos el método desarrollado con context-item-selective en el que ya se implementan las opciones del menú lo que podemos hacer directamente desde aquí es llamar a ese método que está implementado metiéndole la opción que ha sido elegida del del menú fijaros aquí viene un menú item en options-item-selective y aquí necesita en on context-item-selective un menú item en los dos casos se lo pasamos y devolverá un boolean que es el que tenemos que devolver aquí es decir de on options-item-selective llamamos al context-item-selective devuelve un número para vamos un verdadero falso si ha ido bien la selección del menú y ya se muestra en este caso la alerta saludar vemos ahí ya la alerta esto no se pedía en el ejercicio pero bueno era por pasar simplemente como crear el menú de aplicación